El mes pasado se llevó adelante en Buenos Aires el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos. La Universidad Nacional de Río Cuarto estuvo representada por un grupo de estudiantes. Nosotros vamos a charlar con Jerónimo Pacini, él es estudiante avanzado ya de Ingeniería en Telecomunicaciones y estuvieron presentando un proyecto. Jerónimo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por estar acá y para contarnos de qué se trata este proyecto en el que estuvieron trabajando. Bien, nosotros desarrollamos un monitor con tracción mediante una silla. Lo que hace es un sistema de control sobre una tolva autodescargable con doble noria. ¿Qué es un sistema de control primero? ¿Cuál es la función de esto que ustedes generaron? Lo que hicimos nosotros es controlar el correcto funcionamiento de ambas norias. Estas, mientras funcionen correctamente, se avisa al operario que está dentro de la cabina de la velocidad en que está trabajando su tolva. En caso de una falla, avisa cuál de las dos norias está fallando y si ambas están fallando, para el sistema. ¿Este proyecto surgió a raíz de una necesidad que nos plantearon? Sí. La empresa Bombasei de Río Cuarto se acerca al grupo. Es una empresa que fabrica maquinaria agrícola. Sí, de máquina agrícola. Se acerca al grupo presentando este problema y con el apoyo de la empresa y del Ministerio de Desarrollo de la Nación nos dan el aval para que nosotros desarrollemos este proyecto mediante estudiantes. O sea, ninguno de los que los desarrolló es ingeniero actualmente. Fueron estudiantes de distintas carreras, de distintas aplicaciones de la ingeniería. Sí. El grupo fue cinco por telecomunicaciones, dos de ingeniería mecánica y uno de ingeniería eléctrica. ¿Cuánto tiempo les demandó desarrollar el proyecto? Sí. Esto empezó el año pasado. Lo que más importa es que es extracurricular. Por lo tanto, nosotros lo desarrollamos mientras no estemos con las materias que estamos cursando. Bueno, esto empezó el año pasado y a principios de este año lo terminamos donde tuvimos la posibilidad de presentarlo, tanto en el SASE como en la rural. El SASE es el simposio este al que hacíamos referencia, el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos. Es un verdadero encuentro nacional de avances académicos y de industria. Sí. Tiene desde charlas hasta esta parte de los proyectos. En el caso nuestro se presentaron 50 proyectos a nivel argentino y quedamos selectos entre cinco. Donde tuvimos la posibilidad de competir con magísteres en ingeniería, estudiantes ya casi finalizando su carrera y nosotros como estudiantes avanzados por el momento. ¿Y cuáles fueron las devoluciones de este proyecto que ustedes presentaron? Bien. Fue totalmente grato ya que pudimos aplicar todo lo que hemos ido conociendo durante estos años en nuestros estudios y aplicarlo en un sistema dándonos el gusto de desarrollarlo nosotros mismos. Y para con la empresa que les planteó la necesidad de este sistema, una vez que ustedes lo presentaron, ¿qué hay ahora para adelante? Sí, la idea es seguir. Bueno, la primera etapa fue verificar el estado de las norias. Ahora la idea sería aplicar una balanza, la cual nos pueda decir la cantidad de semillas que se carga y en cuánto tiempo se descarga. Y es posible por un módulo Wi-Fi enviar los datos a una base fija en la cual se lleva el registro de toda la semilla que va moviendo el operario y el dueño. Los futuros ingenieros se entusiasmaron y siguen complejizando el proyecto, le siguen sumando a medida que obviamente van avanzando, van detectando cada vez más necesidades. Es entonces este proyecto que ustedes desarrollaron sumamente aplicable. Sí, es más, el mismo Bomba 6 está totalmente contento con lo que hemos desarrollado porque se puede llevar a cabo en su tolo. Además con la SIA, que es una computadora industrial abierta argentina, nos permite utilizar esta computadora dentro de la industria. Cuando uno es estudiante avanzado de las carreras, llega una instancia en la que empieza a generarse una necesidad de hacer, ¿no? Uno ya, la parte teórica de los libros se hace un tanto pesado y uno tiene ya la necesidad de empezar a demostrar cuánto sirve eso que hemos estado aprendiendo. Bueno, eso es lo que nos permite el grupo de Sistema de Tiempo Real, que es al cual pertenecemos nosotros, que nos permite aplicar todos estos conocimientos y darnos, mientras estudiamos, darnos el gusto de aplicar. Bueno, un orgullo, Jerónimo, lo que han llevado adelante. La verdad que la devolución es permanente. Siempre decimos que la universidad pública es de todos y bueno, esto de poder hacer, de poder generar nuevos proyectos, nuevas ideas y que se apliquen, que sean absolutamente aplicables en la vida real, en la sociedad, es una devolución de alguna manera. Sí, lo también interesante es poder darnos cuenta de que Río Cuarto está al mismo nivel que cualquier universidad de toda Argentina y poder presentarlo en Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Bueno, sigan así, chicos, sigan para adelante. Y los esperamos cuando sigan generando nuevos espacios, los esperamos para que vengan acá a contarnos de qué se trata. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.